Bueno Gustavo, acá está terminado tu rifle, es un rifle Fox modelo CR600W, este rifle originalmente era CO2, usaba garrafitas de 12 gramos y lo que se hizo fue pasarlo a PCP, así que bueno, este rifle se pasó a PCP modelo CR600W calibre 5.5, usaba las garrafitas de 12 gramos, así que se pasó a PCP, acá está el pico de carga, esto se enchufa acá y acá conectamos el foster hembra y lo inflamos a 200 bar, vamos a pasarla para el crony con balines de 18 grain que son los que uso yo en todo lo que es 5.5, el rifle ya está inflado, 200 bar, vamos a prender el crony, vamos a hacer un disparo, así queda registrada la velocidad en la que quedó esta hermosura, PCPado, 5.5, muy bien, hacemos un disparo, 925 con 18 grains, una hermosa velocidad, la verdad muy linda velocidad, vamos a aprovechar y saco la otra, ahí está, ahí está, muy bien, perfecto, así que bueno Gustavo, ahí te quedó terminado, tu Fox CR600 5.5 era CO2, se pasó a PCP, así que ya está este rifle terminado, me faltaría el otro que tenés, el Shard, que también vamos a hacer el mismo trabajo, así que ya muchas gracias, te estaré mandando fotos del otro trabajo también y videos, abrazos.